Bueno amigos aquí tenemos un poco de la pesca que hemos hecho Entonces él sintió el verdadero terror Bueno amigos nos vamos a ir despidiendo aquí mostrándoles las atarrayas Aquí andan los camaradas balseando, hay Tamelio Ya le vamos a grabar uno de los atarrayazos que hace Un atarrayete, un atarrayete muy bien Está bueno Algo es algo Y le vas al caso Puyo Puyo cabrón Cinco pesos solo porque la va a tirar de puro Quitate a Melio que ahorita va el que sabe Quitate Bueno ahorita va a tirar un atarrayazo Ellos andan balseando ya van a ir a darle en la balsa Dice que es mejor tirar las de la balsa Tiene 25 cuartas dices atarrayas Vienen siendo como 5 metros Ahí está Un atarrayazo Un atarrayazo para deleitarlos a ustedes Si Está grande Cuando dé siembra de frijol por Tarey el atarrayazo voy a tirar ahí Y ahí la mide Son medidas No sepa que no lo compro Para que pesquen ustedes cabrón Para que pesquen ustedes cabrón Para los ancestrales No sepa que pesquen ustedes cabrón No sepa que pesquen ustedes cabrón No sepa que pesquen ustedes cabrón Porque ya me habían convencido Ahorita va un atarrayazo Del de las 25 cuartas Estoy un poco lejos Pero espero lo puedan ver Miren No pero esa no es de 25 Es de 30 Nelly sacate los pasos Ahorita Ahí viene el choro Ahí viene el choro Ahí viene el choro Ahí viene el choro Ahorita Ahorita otra de cámara Entonces él sintió el verdadero terror No te lo perdonará insectos El mejor pescador Un carpacín amarillo Quiero, quiero, quiero peligro ¿De dónde es que vienen a pescar ustedes? Los apoyos Allá hay unas pozas buenas para los bagres también Donde están las lajas, el agua caliente Allá tiene vergo el bagre Pero ya lo acabaron lo más seguro Yo he visto unos que pescan con atarraya rastreada Laguneta y la amarilla Ellos llegaron a darle duro al pescado ahí en el barcaje No, no, atrás de arriba no pechamos Tengo que pasar ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué es el arco? Están durando No lo patamos No lo patamos ¿Qué digas? ¡Ah! tiene 25 cuartas de esa atarraya vienen siendo como 5 metros bueno amigos aquí tenemos un poco de la pesca que hemos hecho este día pues no está muy bueno ahorita sólo han caído esas y ya van a venir los otros hipotes que andan pescando intentando agarrar un carpacín amarillo que es encargo dicen pues también en este guapo tío muy hermoso y estas tilapias de buen tamaño para hacer la frita o el sopón ahí depende del gusto de cada quien bueno amigos ya está caendo la noche ya está un poco tarde ya nos vamos a ir y ya está caendo la noche yendo para la casa pues todavía andan intentando los hipotes ahí miren qué bonito a estar aquí en el río amigos una bendición estamos en dirección de las pavas aquí por atiocoyo en río lempa así se vive uno en el salvador amigos tarde de relajación con los amigos venimos a bañarnos y a pescar un rato ya estarán viendo la pesca que se hizo de tilapias nos le hemos pasado muy bien aquí sanamente claro con los amigos bueno amigos aquí vienen ya los potes con la pesca aquí las trae cristian vamos a mostrar cerca de donde están los otros lleve las para donde está la chula vienen los pescadores amelio y manuel el mero mero atarrayero santos ahí está que libra santos como cuánto me le das a la aterrayita 10 de 10 o cuánto un 90% para abajo 5 baja puya pues no ameitamos 85% bueno aquí vamos a estarles mostrando la pesca pues les dije que podían encontrar carpacines amarillos allá en el chorro y efectivamente los traen porque dijeron que querían llevar carpacines amarillos ahí están de buen tamaño traen dos chimberas también y ahí está la pesca tira las otras ahí sáquelas de la chula vamos a mostrar las otras tilapias amigos de base de ley ahí están las tilapias estas eran las que les había mostrado antes también saquen las otras ahorita vamos a tirar otras pues ya este por todo ya se hace algo amigos ahí está la pesca bendecidos con todo este pescado hace un momento se fueron unos amigos que ellos habían agarrado bastante también pero me dio pena decirles que me dejaran tomarles un videito pero pero si agarraron bastante los camaradas ellos pues pescaron así en balsa ahí está amigos la pesca bueno yo traía ahí el arpón pero está un poco sucia el agua ya no me pude meter pues solo con la atarraya se pescó pero caeron unas buenas tilapias ahí saludando a los suscriptores y cualquiera que tenga la voluntad o se anime a acompañarlos pues es bienvenido dejen su like compartan que nos ayudan a crecer amigos ahí está buena pesca imagínense esa bien frita o en un sopón pues ahí está hecha la invitación amigos para que el que nos quiera acompañar es bienvenido esas tilapias andan por tres libras esa más grande ya estas otras más pequeñas libras un poquito más tal vez ahí están estos hermosos carpacines amigos bueno amigos nos vamos a ir despidiendo aquí mostrándoles las atarrayas esta es la primera esta pues agarramos buenas tilapias con esta esta la ocupó Manuel esta vez pues yo anduve careteando y agradecerle a un suscriptor que me ayudó a comprar esta atarraya miren está bastante grande está muy bonita y pues se le agradece mucho ahí y pues hoy después que fuimos el otro día a la laguna compré esta este es un poco nylon más doble para que pueda resistir los carpacines amarillos está más pesada pesa 10 libras esta me costó 165 amigos pero la verdad que estas atarrayas desquitan porque es calidad agradecerle también ahí a don Luis de Metapan que él las hace y pues nos atiende bien cuando vamos donde él nos regala pescado para la sopa bueno pues nos despedimos amigos ahí está un placer aquí está la pesca que es la que han agarrado estos camaradas ahora buenos carpacines amarillos y las tilapias amigos hasta la próxima